Muy buenas a todos, en el día de hoy os traigo un nuevo vídeo del universo de Héctor. Hinchas famosos independiente parte 2. Hace tiempo hicimos un vídeo de famosos hinchas independiente, pero mucha gente en los comentarios decía que faltaban bastantes. Tendríamos que hacer un vídeo de 700 horas. Es que somos tantos. Soy hinchas independientes. ¡Ping! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Suencio Independiente ¡Vamos! 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 Señor, el Señor es loco, la bestanera Yo sigo al independiente de la cabeza El rojo es un sentimiento, que se lleva mi corazón ¡Varía toda mi vida por pecaminos! ¡Vamos! Dale, 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 dale Pido disculpas si se quedó algún hincha famoso afuera. Si veo en los comentarios que son muchos haremos una tercera parte. Bueno, esto ha sido todo. Abajo tenéis mi Instagram. También tengo una lista de más vídeos independientes por si queréis hacer maratón. Y bueno, eso ha sido todo. No olvidéis dar like y suscribiros y compartir este vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hay equipo! ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!